Un feliz anoche. Te envía a nuestra casa de vida, y a nuestra casa con gente de pensamiento y de emoción. Y nos está a la hora de hacer un baligilo. Y te envía a nuestra casa con el baligilo de manera que te plaman. Entonces, me gustaría que si hay algo que te ron, de manera que un baligilo nunca te vas a lograr. Me gustaría comenzar a realizar con gente a pesar de que pensamiento y emoción está invisible, no se siente. No se siente en lo cual cultura está pensando y está sintiendo. Entonces, lo que pasa es que es en esta oportunidad de la oportunidad de la positividad en la dirección. Lo que me gustaría comenzar a realizar con el baligilo, al menos de esta manera de baligilo, con esta noche, la hora y no plaman. Entonces, si hay algo que nos gusta con el pensamiento y emoción positivo, me gustaría comenzar a lograr. Me gustaría comenzar a crear un ambiente positivo, rodivo, entonces eso me gustaría irradiar. Entonces, naturalmente, si me gustaría hacer eso, me gustaría crear situaciones positivas, optimistas en la dirección. También me gustaría trabajar con el pensamiento negativo y también las emociones negativas. Me gustaría sentir bien y me gustaría sentir bien, me gustaría tener un baligilo, pero no se siente. ¡Suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!